Poco a poco le vamos a ir saludando a todos y cada uno de ustedes Tenemos uno de los temas para decir saludcita de la buena Un tema rancharito por ahí para que baile pegadito ahí con su pareja desde luego Así que los invitamos a bailar porque dice, ¡suena! Lo primero que mire, nomás a cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas de medias negras Desde el banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eternas Tira una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije, ¡hola! ¡Puedo invitarte a una copa! Ella dijo al cantinero, ¡un champán por favor! A mí tráigame un tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, me dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, en la boca me besó Ahí en un hotel de paz, las medias negras volaron También volaron mis ansias, en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión, nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo hallé sus medias negras, que me dejó en el muro Le he buscado en aquel bar, pero ya nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó Se me metió tu amor, tan de repente Me tienes atrapado y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirada, tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña De mi vida A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor de mis amores Como puñal clavado, como puñal clavado En mis amores En mis amores En mis amores Que tiene tu mirada, tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña De mi vida De mi vida Ok, bueno, pues ahí está quedando el tema rancherito Así para que les baile con su parejita Y bueno, pues ahí está el tema Poco a poco le vamos a ir poniendo los temas bailables